¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Hola, muy buenos días. Estamos en vivo desde la carretera Valle de Upar, San Juan de Cesar, aquí en la entrada al corregimiento de Huacoche. Los habitantes de esta población están realizando en estos momentos una protesta exigiendo justicia por la muerte de dos personas la semana pasada en un accidente de tránsito. Están pidiendo que se haga justicia precisamente para dar claridad sobre este accidente y la muerte de dos personas, una mujer y su pequeño hijo. Han venido desde el corregimiento de Huacoche a realizar esta protesta. Estamos en vivo para RTL Noticias. ¿Por qué decidieron salir a... ¡Queremos justicia! 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 Este es lo que se registra aquí en estos momentos. En la carretera está temporalmente bloqueada la vía que va hasta el municipio de San Juan. en los corregimientos del norte de Vallupar. Hacen una protesta temporal mientras pasa por aquí en estos momentos. Hay reclamaciones de los conductores. Hay reclamaciones de los conductores. ¿Qué está pasando? Cuéntanos. Aquí estamos protestando por el acontecimiento que sucedió en Huacoche el pasado martes por la muerte de Luciano y Merlitz. ¿Cómo es posible que el hombre que lo mató esté hoy libre? Entonces estamos protestando una marcha aquí por pacífica para protestar por el caso que no quede en impunidad. Perfecto. Es uno de los voceros de esta protesta. Van a dar paso temporal en estos momentos. ¡Justicia! 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 Estamos en vivo desde la carretera Vallupar-San Juan de Cesar a la altura de la entrada del corregimiento de Huacoche. En estos momentos un grupo mayor de unas 30 personas está realizando la protesta y el acompañamiento de la policía en estos momentos. Lo que están pidiendo es que se haga justicia precisamente ante la muerte de dos personas naturales de allí del corregimiento de Huacoche. Una mujer y su hijo pequeño. Recuerde que todas nuestras emisiones están en vivo a las 6 y 30 de la tarde por el Canal 12. Somos RTA Noticias. Han dado paso temporal en estos momentos para que se dinamice el tráfico. Aquí hay el acompañamiento de la policía. En esta la información de RTA Noticias. Estamos en vivo desde la carretera que comunica Vallupar con el municipio de San Juan y los corregimientos del norte de Vallupar. A esta hora se realiza la jornada de protesta por parte de los habitantes de Huacoche reclamando justicia por la muerte de una mujer y su pequeño hijo la semana pasada en un accidente de tránsito. La policía controla en estos momentos el tráfico vehicular mientras los manifestantes, los que estamos realizando la protesta, han suspendido temporalmente el bloqueo de esta cartera. Hay una mujer por aquí que viene también del corregimiento de Huacoche. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Adalinda. ¿Por qué ha decidido usted, señora Adalinda, salir a protestar? Porque soy tía y necesito que se haga justicia por Merly y el niño. ¿Qué han dicho del responsable del accidente? Todavía no se ha dicho nada, lo dejaron libre. Bueno, nuestro sentido pésamo para usted. Sabemos que es un momento difícil recordar a su familiar. Aquí está, dice, stop a los accidentes, cuida tu vida y la de los demás. Por Merly, si Luciano, Huacoche exige justicia. Son varias de las pancartas que han traído aquí. Hay otro caballero que trae una bandera blanca. ¿Cuál es su nombre, por favor? Javier Romero. Don Javier, ¿qué le puede usted decir que pide en estos momentos? No, que sea justo, porque es injusto que una persona que venga conduciendo en estado de enviaguez quede libre. Eso no, eso es injusto. Eso es injusto. Entonces, pedimos que las autoridades sean más justos en esto. Muy bien, muchísimas gracias. Hay otro caballero para acá. ¿Cuál es su nombre, por favor? José Jauto Perea. Señor Perea, ¿qué nos puede decir usted en estos momentos? ¿Qué pide usted? Bueno, nosotros los habitantes del pueblo de Huacoche estamos completamente adonadados por la noticia de perder dos miembros de una familia como fue Luciano, de tan solo cinco años, y nuestra querida Merly. Estamos exigiendo que haya justicia para que nosotros, no por esto vamos a quedar conformes, porque perder la vida de dos seres humanos, esto no tiene nombre. Pero sí queremos que haya justicia para que así nuestro Señor Divino pueda y nosotros podamos tener un poquito de paz. ¿Y qué le han dicho de la Fiscalía, de las autoridades, qué le han informado? Pues de las autoridades sabemos lo que los medios han divulgado, que la persona que cometió el delito está en detección domiciliaria. Muchísimas gracias a este habitante del corregimiento de Huacoche y estudiantes también que han venido a acompañar a los familiares. Hay otro caballero para aquí. ¿Cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Aldo Jesús Ibarra. Hola Aldo, un saludo especial para usted. Bueno, ¿qué se le puede pedir a la autoridad en estos momentos, Aldo? Pues es un llamado, ¿no? A que de manera urgente programemos una mesa de trabajo para definir esa hoja de ruta que permite implementar acciones efectivas en la vía como lo son la ampliación de la misma, el mantenimiento. Hay algunos árboles que están quizás obstruyendo ciertos sitios que consideramos críticos y por lo tanto solicitamos una mesa de trabajo con el alcalde Melo Castro y con su secretario de Tránsito para evitar, ¿cierto? A través de las acciones de la intervención de la vía que se sigan presentando estas tragedias que enlutan los corazones de toda una comunidad. ¿Usted sabe que por ser una vía corregimental es posible que no la vayan a ampliar? ¿Exactamente qué otro tipo de reclamación piden ustedes? ¿Qué otra exigencia? También pues quizás aumentar la visibilidad de señales de tránsito, ¿cierto? De prevención, de precaución, al igual también campañas de pedagogía con los conductores que transitan muy frecuentemente por la vía, haciéndoles entender pues la importancia de proteger su vida y proteger la vida de los demás. Pero hay que precisar, estimado periodista, que la vía en efecto tiene que cambiar de categoría, dada la importancia que tiene en el flujo de la movilidad desde la ciudad de Valledupar hacia los corregimientos del Jabo, Huacochi, Huacochito. Es necesario cambiar esa categoría de vía terciaria porque es una vía principal de interconexión de la ciudad con los corregimientos del norte de Valledupar. ¿Hay muchos accidentes en esta vía con ciclistas, con personas, con motocicletas? Sí, se presentan muy frecuentemente. De hecho no es el primer accidente trágico. El año pasado, el 16 de junio, también lastimosamente perdieron la vida dos de nuestras familiares, Joana y Mónica. Y pues, ¿qué estamos esperando? ¿Que se sigan presentando accidentes trágicos para tomar acciones contundentes sobre la vía? No, tenemos que actuar de manera inmediata para evitar futuros accidentes. ¿Ha venido alguien de la administración municipal a que va a hablar con ustedes? No, hasta el momento no. Estamos a la espera de poder quizás contar con la presencia de al menos un funcionario de la Secretaría de Tránsito para así definir esa programación que nos permita establecer las acciones de mantenimiento y de intervención en la vía Huacoche-Valledupar, Huayupar, Huacoche. Y Aldo, muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Aldo Ibarra, uno de los líderes del corregimiento de Huacoche, a esta hora aquí en RTA Noticias. Vamos a terminar resumiendo qué es lo que ha pasado hace exactamente unos 80 minutos, más o menos, están aquí en la vía Valledupar-Huacoche, a la altura de este sector conocido como la Tabacalera. Están realizando una protesta porque precisamente no ha habido justicia en torno a un accidente de tránsito que ellos aseguran fue cometido por una persona que iba en estado de embriaguez. En este accidente de tránsito fallecieron dos personas, una mujer de unos 35 años y su pequeño hijo menor de edad. En estos momentos, la protesta se realiza aquí en esta entrada a Huacoche y están bloqueando la vía que va hacia los corregimientos del Norte y hacia el municipio de San Juan del Cesar. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! La policía se ha hecho presente aquí para controlar esta situación y también darle movilidad al tráfico cuando se realiza el cierre total de la vía. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! En la información en directo de RTA Noticias, se espere la ampliación de todas estas noticias a las 6 y 30 de la tarde en nuestra emisión central. Muy buenos días, Ubaldo Anaya Flores informando para RTA Noticias. ¡Queremos justicia!